¡Suscríbete al canal! Que les interese el rollo del Game Pass a 10 pesos y todo eso Pues, siempre actúen la campanita, suscríbanse y dejen su me like Y obviamente también comenten, ¿no? Así que, pues bueno, ya, después de esta pequeña promo Voy a darles, amigos, otra recomendación Un juego gratuito, amigos Para todos ustedes, también gratuito Pues para todo el mundo, ¿no? De los de Xbox La verdad, amigos, este juego Me llama mucho la atención, incluso hasta a mí, amigos Se ve muy interesante, se ve muy chido Y aparte, pues obviamente, pues para sacar logros De hecho, ya me hace falta grabar este video, ¿no? De las tarjetas de Xbox Y de Game Pass y todo eso De Xbox Gold y todo eso Me hace falta ya grabar un videíto también Así que, pues ahí Lo voy a tener pendiente también Porque sí tengo mucho Que grabar aún, pero día con día Lo vamos a ir soltando, amigos, obviamente Así que, como queda, muchísimas gracias por el apoyo, siempre actúenme en la campanita Y pues muchas gracias, y ahora sí, amigos El juego que les vengo a traer, amigos La neta, sí, sí, sí me llama mucho la atención, amigos Y les soy sincero, me llama mucho la atención, amigos Vámonos a irnos, obviamente A la Store Y obviamente, pues están las ofertas chidas y todo eso, amigos Aún nos sacaban las ofertas Así que, pues aprovechen también eso Si quieren acá Comprar algo Y obviamente vamos a entrar a la Store Y obviamente vamos a ver las ofertas No, no, de hecho Deja, le he hecho una revisada, amigos Nomás para ver Ah, es que sí están buenas las ofertas, eh Sácale plumas O sea, el monstruo El 23, como está bien barato Oh, sí está muy buenas las ofertas La neta, eh Cuando terminan en 11 días Uy, queda mucho margen aún Queda mucho margen aún Bueno, ya Vamos a ir Ya, ya Porque me distraigo Vamos a irnos a juegos para acá Y nos vamos a ir a más populares gratis Aquí, en gratuitos Obviamente nos vamos a ir para acá Y pues obviamente van a estar los del siempre El Warzone El Fall Guys El Fortnite El Overwatch El Overwatch El Roblox Que nunca en mi vida lo he descargado Y lo pueden notar Eh Aventa le da gente Lo que es Lee El PUBG Que no sé por qué no es este No sé por qué no Sinceramente no lo he descargado Eh, pero pues bueno, ya Y pues obviamente amigos El juego que les vengo a traer Aparte de otros que ya les he traído Como estos que son como de terror Y todo eso Que sinceramente También agarrenlo amigos Se ven muy chida la ambientación Me gusta demasiado Aunque si es un juego como Es brasileño Pero sinceramente si me llama Pues la atención Obviamente viene con una historia muy chida Si les gusta el terror Pues ya saben Incluso también el de los Sims Pero pues bueno Ya el juego que les vengo a traer Es este amigos El de Vigor Obviamente sobrevive al Apocalipsis Vigor es un lote Gratuito Ambientado en Noruega De posguerra Obviamente amigos Es un juego estilo Call of Duty Como lo podrán ver Obviamente Se ve muy chido Incluso aquí está pues El que cuesta creo Pero aquí está también Obviamente gratuitamente Para todos Y Pues ahí estamos pendientes Obviamente Ahí tiene muy buena calificación Se ve muy chido La neta Aparte que se ve como es de No sé si sea de mundo libre No tengo ni idea Eh, pero obviamente Pues dispara y saquea Rata a otros jugadores Se puede estar Rata de multijugador Lanzamiento Ya tiene un buen rato Que se lanzó Desde antes de la pandemia Pero pues yo creo que No había sido tan popular Hasta ahorita Y pues obviamente Si tiene logros Funcionalmente De logros Si yo creo Y pues ya Se puede multijugador También Y pues aquí están Como los idiomas Obviamente se está En el español Y todo eso Y pues se ve Que es un juego De Pues acá De Estilo Como mundo abierto También Ahí está Como en la ciudad Y acá Pues obviamente Sobre yéndale Porque elipses Y todo ese rollo Se ve muy interesante El juego La neta amigos Así que O sea gente Pues para que se lo descarguen Está un poco El trail Más que no lo puedo poner Porque hay como una escena De 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 Y todo eso Y no puedo Que youtube No quiero que youtube Haga un pedo Así que Ahí está el juego Amigos Sinceramente Muy recomendado Por el humilde Y hacer las sábanas Se puede Pues a la nueva generación Ahí está Series X Y ese Omnitizado Ahí está Incluso dos de mis amigos Juegan a esto En este juego Así que Pues obviamente amigos Descarguenselo Está completamente gratuito Y pues la neta Como quiera Pues para agradecer Ahí vayan a ver Los videos anteriores Que he hecho De noticias De lo del game pass Y todo eso amigos Activen la campanita Porque siempre hago videos También de este estilo De cuando hay cosas gratuitas Saldo Que regalas Saldo de Xbox Y todo eso también Así que Muchas gracias por el apoyo amigos Se la saben Siempre humilde Dejen un buen like Suscribanse al canal Comenten amigos Hay cualquier cosa Cualquier duda que tengan Muchas gracias por el apoyo Y pues ya Sin nada más que decir Nos vemos En la próxima Bye Un saludo de amigos Ahoy Ahoy Un saludo de amigos Un saludo de amigos Un saludo de amigos